¿Qué son los turistas que se llevan las piedras que les resultan más bonitas? Normalmente las que encuentran en el entorno de Timanfaya y en ocasiones también se llevan las que encuentran en el preparque o en las zonas costeras. ¿Qué son los turistas que se retiran? Se retiran en los filtros por motivos de seguridad y entonces se depositan en un contenedor que tenemos en los filtros habilitado para ello. Y aproximadamente una vez a la semana, los domingos, los retiramos a un contenedor mayor que tenemos y una vez al mes nuestra empresa de gestión de residuos se los lleva al cabildo, que lo distribuye por los puntos que tiene de información ambiental para colegios e instituciones o lo repone, si es capaz de identificarlo, a sus lugares originales. Tan solo se los retiramos por razones de seguridad porque con un objeto contundente no se puede llevar a subir al avión, pero el SEPRONA posiblemente si detectara en el momento si tendría algún tipo de multa. Pues en el año 2013 detectamos que teníamos casi 50.000 kilos anuales de rocas que retirábamos en los filtros. Entonces, dentro de las actividades que por el Día del Medio Ambiente desarrolla el aeropuerto, como aeropuerto verde, aeropuerto sostenible que intentamos ser, pues hicimos una campaña de concienciación a los pasajeros de llegada para que no retiraran rocas de sus lugares originales. Así hemos conseguido reducir del año 2013 más de 900 kilos a la semana, que hacían 50.000 al año, a ahora en el año 2017 que estamos entre 130 y 140 kilos a la semana.